¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonido estimulante, vuelo sobre las cuerdas Vibrando en los acordes, canto esta chacarena Entre vera o el galope, repica el cuero del bombo En diablo y aguantador, seguirá curtiéndose al sol Bailando se va mi alma, candor de su cadencia Brilla el corazón de fuego, zapatiale fuerte a la tierra Ahí va esta charcarera, toda su alma hecha fuego Madurando al universo, agitándose lo intenso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!